¡Listo! ¡Pues tiempo! Eres muy feo, yo me mareo, ¿sabes qué? A este le pegaba en el recreo, tío, sí que me hago daño, vas a ir directo a vomitar al baño, tío, y así es como lo apaño, ¿sabes qué? Voy a ganar y es que no hay ni música, eh, mira que es guapo, el trip life, vida de la calle, aquí viene un detalle, ¿sabes qué? En la rima es imposible que falle, me gusta esta mirada, vas a ir hacia un parque, a la calle, te voy a turbar, pero listo, que es que les fuera a mí le chavallones, cabellitos, ¡Listo! ¡Es nada de lo que te pide! ¡Es nada de lo que te pide! ¡Aquí! 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 ¡Aqí! ¡Au, ya! ¡Le quiero dar el cuchillo! ¡Le quiero dar la veta! ¡Dígame, Sergio, cómo es! ¡Listo! ¿Y usted y usted? ¿Pues lo que quieres? ¡Papá! ¡Ganar! ¡Eee! 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 ¡No me hagan esto, eh! ¡No me hagan esto aquí, no me hagan esto aquí a mí, compañero! Díganlo, tiempo, listo, DJ Khaled a un momento, veremos. Ya está, DJ Khaled, ¿no te haremos tiempo, mamita? Ganar mi amigo, mi tío, no lo logra, si el primero 25 son los tíos que me sobran. Es el juego, si me la popó, yo voy a la monta de mis huevos. A mí no me pegaban, a mí me pegaban hasta la oscura del coletro. No te veo que es cierto y me está pleno, a tu liga soy alérgico. Es demasiado para mí, yo no sé la opción, no te he echado la verdad, me da pena. No, no, porque la vela es un agua jora, la vela es un reino, me da la mínima y te vola. ¡Ya! ¡Ya está, DJ Khaled, yo voy a irlo! Me da igual, no voy a mirar a los segundos, yo no cambio de fumo puta, voy a poner mis zapatos y mi volanza puta. Te das la vuelta, según el orgasmo, nos diva a los chavales que tienen cara de asno No me pones, pero si quieres hacer el favor, no te metes los cojones Claro que sí, a ti, 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 a ti